El surpito de este impresentable amigacho de Cristina Kirchner trata de inventar una interna entre Villarroel y Milay, una interna que no existe. Después Diana Mondino la rompe de vuelta. Vean esto porque no la van a poder creer. O sea, lo que pasa es, bueno, es un proceso que hay que negociar, son las condiciones de... ¿Ustedes están dispuestos a negociar, presidente? Nosotros no negociamos nada, pero sí aceptamos sugerencias para mejorar. Mirá, no le queda otra, Guille, porque tienen 38 diputados y el día que esto llegue al recinto necesita tener 129, es decir, 91 diputados más. Es un montón. Es un instrumento que ha sido utilizado por todos los gobiernos democráticos y además está dentro del marco de la Constitución y entonces se quejan porque, digamos, lo atacan de Constitución cuando está dentro de la lógica de la Constitución. Y si no, hay otros que son los idiotas útiles que hacen un foco sobre las formas, cuando en realidad es parte de la dinámica. Pero bueno, aquellos que no quieren el cambio porque, bueno, lo que van a hacer es ocultar sus privilegios en las formas o si son o no las condiciones. Es cuando el tío del Congreso se pone a hacer estupideces, digamos, te pasa la factura en términos de que la licitación de bonos no la acompañaron y eso trajo como consecuencia que el riesgo país suba, como consecuencia de ello, digamos, el dólar pega un pequeño salto y que les quede claro que son ellos los responsables. Yo hice lo que tengo que hacer. El DNU va, de hecho, está vigente. De hecho, en estos días empiezan a salir las distintas reglamentaciones. Y yo estoy confiado que la ley, digamos, va a salir, va a ir para adelante. Efectivamente, nuestra Constitución habla solamente de la educación primaria como responsabilidad de las provincias. Sin embargo, a lo largo de los años hay muchas otras responsabilidades que se han ido otorgando a las provincias. La educación es, en muchos casos, jardín de infantes, primaria y secundaria. Entonces, a pesar de que no está en la Constitución, tenemos múltiples otras leyes que han transferido o que establecen esas responsabilidades, tanto nacionales como provinciales. Los recursos con los cuales eso se tiene que abastecer tienen, lamentablemente, una alta volatilidad, por decirlo elegantemente, para no decir que es discrecionalidad y que el ministro de turno, a vos sí, a vos no. ¿Por qué? Porque el automatismo que tenemos en nuestra ley de coparticipación alcanza para un porcentaje menor, un porcentaje bajo, no llega al 50% en muchos casos de los recursos totales que terminan recibiendo las provincias. La asignación esta que se hace discrecionalmente depende de favores políticos mutuos, pero lo que, sobre todo, impide realizar una buena programación. Por otra parte, cualquiera que sea la programación en cualquiera de estos cuatro servicios, no estuvo contemplada cuando se han hecho las respectivas leyes. Es decir, bueno, ¿y de dónde van a estar estos recursos? ¿Cuánto van a ser? Se transfieren responsabilidades alguna vez en los años 90 o a principios de los 2000. Ese día alcanzaba para que más o menos fuera lo que tenía que ser, pero después ya no. Después se ha ido modificando, en algunos casos, irresponsabilidad de las provincias, de tomar responsabilidades que no podían satisfacer. En otros lados, miserias políticas, en donde se han ido modificando los valores que se reciben. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es poner, establecer un patrón en donde quede claro, independientemente de que sea un porcentaje automático, pero en que quede cuáles son los recursos disponibles para distintas actividades. Si a su vez sí respetáramos la Constitución, en lo que son dispuestos directos e indirectos, qué corresponde que cada una cobre, ahí tendríamos mucha más claridad. Y si eliminaros el principalísimo de los problemas y obstáculos al crecimiento, que nos decía Raúl Armido, que son las malditas retenciones, no dije benditas, dije malditas retenciones, entonces los recursos de la aduana que se coparticipan pasarían a tener una importancia extremadamente menor y no habría estas discusiones que tenemos ahora. Que no se coparticipe. O sea, perdón, no es que no se coparticipe, que se eliminen las retenciones. Entonces, eliminamos esta discusión de qué cosas sí o no reciben unos u otros y qué porcentaje. ¿Sabían que el mercado de envíos está literalmente prohibido en Tierra del Fuego? Es más, uno no puede comprar, por ejemplo, en Sony, el sitio oficial de Sony, y que te lo envíen a Tierra del Fuego, porque hay una tramoya ahí con la aduana de Tierra del Fuego, que Tierra del Fuego es históricamente una provincia ultra acá, y no puedes pedir nada. Tienes que un familiar te lo compre para que él te lo envíe. Mercado de envío no funciona en Tierra del Fuego por estos... Yo me voy a ir a Tierra del Fuego en gran parte por eso, porque en una provincia ultra acá. Acabamos de tener hace menos de tres semanas una discusión sobre la reducción del IVA y de impuesto a las ganancias, que termina afectando notablemente a las provincias que lo aprobaron. Entonces, ¿después de dónde van a salir esos recursos? Y tenemos una situación adicional a toda esta, en donde las provincias no saben qué recursos van a tener, dependen de impuestos, que total lo pague el otro de enfrente, y un gobierno que prefiere, el gobierno nacional, que prefiere tener este dominio sobre las provincias para decidir qué porcentajes o qué montos o qué ATN, los adelantos transitorios de la nación, va a enviar en cada caso, para poder negociar políticamente. Ese es un punto con respecto a la recaudación y a la distribución de los ingresos. Tenemos otro punto que es muy diferente y ahí me voy a basar en lo que decías de todas las necesidades de infraestructura que hay. A lo largo de los años hemos abandonado una práctica muy simple, que yo nombraré con nombres de hace 50, 60 años y que los chicos jóvenes van a descubrir algo que no se imaginan que puede existir, que es, por ejemplo, la sociedad de fomento o la cooperativa, en donde el asfalto, la luz, la cloaca, el tanque, era hecho por la pequeña comunidad, 5 cuadras, 20 cuadras, 50 cuadras. De hecho, hoy tenemos esa forma de funcionar que es extremadamente eficiente en los famosos countries o desarrollos. Sin embargo, en la gente más humilde no tienen esa posibilidad de hacer algo que sería muchísimo más barato. Hoy, si ustedes sacan la cuenta de que un kilómetro de autopista valga, pónganle un millón de dólares. Por lo tanto, una cuadra, 100 metros, valdría 100 mil dólares, pero de autopista. Yo les estoy diciendo, bueno, simplemente una calle, asfalto, cordón, cuneta, cloaca e iluminación. ¿100 mil dólares? Compro. Compro. Ok. ¿200 mil dólares? ¿300 mil dólares por cuadra? Yo estoy diciendo exageradísima. Bueno, ustedes piensen que hay mínimo 20 casas por cuadra. 10 de este lado, 10 de este otro, ¿no? Entonces, esa gente con un crédito podría estar pagando y pagaría la totalidad de eso. Pongamos, con 100 mil dólares tengo la cuenta hecha fácil porque 100 es más fácil, pero 100 dividido 20 te da una cifra en donde vos tendrías que pagar 5 mil dólares a lo largo de 10 años, 5 años. Tenés que pagar mil dólares. Esos mil dólares que tenés que pagar por mes son 80 dólares. Entonces, ¿cuánto te cuesta un camión atmosférico? ¿Cuánto te cuesta no poder salir con el auto? ¿Cuánto te cuesta no tener iluminación? ¿Cuánto te cuesta que a un chico te lo maten en la calle porque vienen a buscar un celular? Ayer hubo unas fuertes declaraciones de Juan Grabois, ¿no, Ceci? Sí, así es, Gaby. Apuntó al expresidente Mauricio Macri y a la actual vicepresidenta Victoria Villarroel. ¿Y qué dijo? Dijo, lo quiere voltear, en relación a Macri, sobre Milley, y está clarito, es Victoria Villarroel junto a Mauricio Macri. Están, ahí lo vemos, están preparando el golpe. Los que quieren voltear a Milley son Villarroel con Macri. Ellos están conspirando abiertamente, sabiendo que habrá una crisis fenomenal hacia fines de febrero cuando haya una nueva devaluación. ¿Qué hace hablando? ¿Qué hace este chabón buscando atención, loco? Grabois, tómatela. ¿Qué opinan? Dejen un comentario, suscríbanse, y nos vemos en el próximo video. Viva la libertad, carajo. Jura comunismo.